Este viernes con toda la alegría, con toda la energía, buena onda. Bienvenida, Guille, que se ha venido muy pampita con ese peinado. Ay, bueno, pero primero buen día, Ceci, a Teita y a la querida audiencia de Radio y Televisión. En realidad, este look de pelo tirante y atado es muy mío. Yo empecé este año a partir de la pandemia a dejarme los rulos sueltos que me parecen un poco desprolijos. Es mi visión, pero bueno, y empecé a soltarlos. Y rebeldes. Rebeldes, pero la verdad que quien me conoce sabe que toda la vida usé este rodete tirante. Exacto, y aparte la humedad, ¿no? La humedad hoy me vino porque eran indomables. Pampita se copió de tu look. Pero mirá vos, quién quisiera ser pampita, Ceci. Bueno, tenemos excelentes propuestas, por supuesto, en casa de Guillermina. Sí, hoy traje dos propuestas que les van a parecer similares porque las prendas son similares, pero en distintos colores, en lisos y estampados. Son prendas para usar siempre y me inspiré en las camisas con chaleco. Hermoso. Que me encanta, los amo look de camisa con chaleco. Así que en la primera opción, quienes lo están mirando por tele, está Lore con una camisa de las pepas que se llama camisa astral. Porque su estampa tiene todos los signos del zodíaco y también escritas las palabras de cada signo. Es impresionante. Es divina, es en un color azul vibrante, tiene cuellito bien cerrado, con dos botoncitos que se atan en la espalda. Y también tiene un tono, el amarillo del sol, que está en el medio, en un contraste con ese color azul. Y también en blanco y detalles en rosa. Es manga larga, hay que verla puesta. Son esas prendas que uno la ve en el perchero del local y tal vez no se la probaría, pero te la probás. Divina, aparte del color. Es un color bellísimo. Y esa combinación toda junta la hace una pieza única. Y la combinamos con un pantalón también de las pepas, súper cómodo, azul, largo hasta el tobillo. Que la verdad estamos en eso de que se usa el pantalón midi, más al tobillo y hasta los talones. Y hay las dos mujeres que les gustan las dos cosas. Algunas no les gusta de ninguna manera al tobillo y prefieren el largo largo. Este es bien largo de las pepas. Es pinzado, talle alto, pierna ancha, muy cómodo. Y como decía mi abuela, para completar el look, abrigate el pechito y la espalda, le pusimos el chaleco encima de las pepas en color gris. Que es divino. Es cerrado, es largo, casi hasta las rodillas. Tiene tajos laterales. Es muy calentito. Es una lana bien suavecita, que cuando la tocas, viste como el suavecito, suavecito, te dan ganas de tenerlo, de tocarlo todo el tiempo, ese chalequito. Así que este es un look divino para esta época. Y lo terminamos con unas botas de Clara Barceló, que ¿saben cómo se llaman? A ver. Altar en el cielo. Ah, muy bien. Que son divinas. Sí, la verdad que son soñadas. Son en un nude metalizado, cortas, es como una texana corta. Tiene unos detalles originales preciosos, de cintos en el empeine y un águila en el empeine en gamusa color nude. Ahí está, el águila guerrera. El águila guerrera, exacto. De ahí viene tal cual Andréita el alta en el cielo. La verdad que es una botita que cuando la estuvo testeando en el local, en el look, Lore, se la quería dejar puesta porque parece tener una zapatilla de lo blandito que es el cuero. Divina. Divino. Así que bueno, esta es una gran opción. Y la otra opción, que hablo yo de prendas similares, también es una blusa de las pepas lisa, en color violeta de seda gastada. Es manga larga, viene con botones y tiene unos detalles en el botón del cuello. Y de la terminación de las mangas, unos corazones de botón color verdes que son divinos, que no podés dejar de mirarlos. El color obispo. Qué bonito, el detalle. Siempre las pepas tienen ese detalle de terminaciones que hace estas prendas tan únicas y divinas. Y la combinamos con un pantalón igual al azul que mostré en el otro look, en color negro. Para las que no se animan en el color azul, lo tengo en color negro, que también es bien largo, amplio, con pinzas, talle alto. Es un pantalón que tiene una caída espectacular. Y que son esas prendas, como digo, un pantalón negro que todos debemos tener en nuestro vestidor placar. Para usarlo de comodín, todo el año. Y le pusimos el chaleco en versión negra, arriba de la camisa. Porque estos chalecos los podemos usar arriba de camisas, remeras. Y la verdad que cubren, como digo, las partes que necesitamos estar abrigaditas. Y es un placer porque es súper suavecito, calentito. Y vino esta tendencia del chaleco para quedarse, arriba de calzas, de jeans. Así que sé que si pasan por casa de Guillermina no van a saber con cuál quedarse. Si con el gris o en el negro, porque son divinos y a un precio increíble están. Y lo más importante que les quiero decir es que en todas estas looks que ven y todas las prendas que van a ver en nuestra web, están hoy y mañana, quienes tengan Banco Provincia con un 30% de descuento y tres cuotas sin interés. Así que yo les propongo que ante esta situación epidemiológica que estamos viviendo, que nos están cortando todo lo que se pueda la circulación, que entren desde su casa calentitas a www.casaguillermina.com.ar. Miren todo lo que hay y lo que les guste, que quieran aprovechar. Nos mandan un mensaje a Nati, que está todo el tiempo en el local, al teléfono 154534056, 154534056 y le hacen las consultas que quieren. Nos dan los datos de su tarjeta, nosotros se la podemos pasar desde el local con el postnet y después vienen a retirar el comprobante que firman y las prendas que hayan querido comprar. Ya más no pueden hacer, impresionante. Sí, para que vengan a Mi3659 lo menos posible, digo yo, porque bueno, las tenemos que atender por esta normativa desde la puerta, entonces para evitar la lluvia, el frío y poder aprovechar esta gran promo, pueden comprar por teléfono y sacarse las dudas que quieran. Obviamente que si pasan por Mi3659, Nati en la puerta les muestra todo lo que quieran ver, pueden entrar un poquito donde tenemos el banquito y probarse un calzado, pero lo más cómodo es que lo hagan desde su casa. Así que bueno, chicas, esto es lo que vine a mostrarles hoy, con un día, bueno, un poco gris, con estas medidas que son cada vez más restrictivas, así que bueno, le pido a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo que nos cuidemos un montón, que si bien es muy estricto y es muy incómodo y nos enojan todas estas medidas, siento que si hacemos las cosas bien y lo más importante es que el gobierno vacune, 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 vacune y si logramos eso vamos a poder, con este gran esfuerzo conjunto, salir adelante. Es importantísimo circular lo menos posible y que el gobierno vacune, 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 porque si no no vamos a salir. Tienen que llegar las dosis. Tienen que llegar las dosis. Ese va a ser, después que pasen los nueve días, decir, valió la pena. Si no, lamentablemente vamos a seguir encerrados, pero sin ningún tipo de solución. Así que vamos que se puede y pongámosle alegría a la vida, celebrar la vida siempre y agradezcamos a todos los que tenemos salud y nuestras familias y seres amados están cuidados. Y quiero mandar un beso gigante, gigante, porque hoy es el cumple de Geni Rotonda. Dos años cumple. Ah, muy bien, dos años. Es el chiquito que me vuelve loca de amor, es lo más de lo más ese Geni. Así que le mandamos un beso enorme a Nado, a su mamá y a Rodri y su papá y ojalá que hoy lo podamos ver un ratito aunque sea y cantarle el feliz cumple. Claro. Así que bueno. Qué amor. Sí, un amor. Muchas gracias chicas por este espacio. Muy buen fin del extra largo. A disfrutar, descansar y quedarse lo más posible adentro. Gracias Guise. Gracias. Muy bien, gracias Guise. Siempre con buena onda, buena energía. Ahí va el cierre con todos los datos. Ya podés encontrar todo lo que te gusta en nuestro sitio web